En las calles de Granada, el hip hop suena con mayúsculas. Somos un grupo de chavales de Granada, que siempre bailamos aquí en los subportales y nos decimos a participar en el campeonato de Andalucía que hubo en Sevilla. Y bueno, nos llamamos Alcopón y somos Manuel, que me dicen que hablan todos mis colegas, y también somos Antonio, que le dicen chino, el Samu y el Yu. Después de participar en diferentes campeonatos por separado, decidieron unirse bajo un grito de guerra. ¡Arcopón! Pues que nos juntamos nosotros cuatro para montar una coreografía, que la montamos más o menos en dos meses o cosas así, y nos la queríamos currar porque habíamos salido poco de aquí de Granada y queríamos hacer algo bien hecho. Y creíamos que los de Málaga iban a ganar porque había varias coreografías que estaban muy bien hechas. Al final conseguimos el primer premio y que estaba bastante bien, ropa para todos, cascos, zapatillas y una subvención para un viaje. El viaje era al sur de Francia para participar en el Extreme Session 2. Después de competir con 20 grupos, han quedado semifinalistas. La clave está en ensayar y ellos bailan todas las tardes, aunque no siempre es fácil. Para este deporte no hace falta tener una gran actividad física y estar fuerte. Simplemente hay que dejar que cae mucho tiempo y que te guste. Y que aquí dedicamos tiempo, pero no es necesario, porque aquí estamos pasando frío y no tenemos un local. Además tenemos problemas con los vecinos y la gente pasa por medio. Que nosotros, como nos gusta este deporte, pues nos gustaría tener un sitio, poder practicar y mejorar. Definitivamente el break es lo suyo. Pues me gusta bailar porque el ambiente que hay, te reúnes con los amigos, haces ejercicios, estás siempre en forma, estás haciendo lo que te gusta, puedes estar siempre aprendiendo cosas nuevas. O sea que no es... Bailar no solo haces una cosa, es decir, que siempre hay cosas nuevas. Si no puedes hacer una cosa, pues haces otra. Que siempre está en movimiento, que estás con los amigos, te diviertes, que es el ambiente. Los chicos de Arcopón se mueven a ritmos de house y funky, pero ¿hasta dónde llegarán con sus coreografías?